¡Tambares! ¡Tambares, tambares, tambares, tambares! ¡Rimo! ¡Rimo vamos a rezar! ¡Tú lo pediste! ¡Tú la estás implorando! ¡Solo tienes que marcar el 666! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene la voz! ¡La voz perrona! ¡Y quieta la vida! ¡Una vez más y porque! ¡Tú estás pidiendo un saludo! ¡Con la única! ¡Vos! ¡Vos perrona! ¡Papara! ¡Todos los chatos y comandos! ¡Vamos! ¡El moco y el cara! ¡El muerto! ¡El dulzura y solo! ¡Y el robe! ¡De parte! ¡De parte del rollo! ¡Desde el barrio mentiroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Desde el cielo bajamos! ¡Al infierno llegamos! ¡Somos los perrillos! ¡Que con la voz perrona! ¡Ya nos recordamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De parte del Buda! ¡Hasta plato para el Téxter! ¡Y del Pepito! ¡Y de Nesa! ¡Es el barrio chevito! ¡El puro dolor de cabeza! ¡Ves y loca! ¡Lonio Mero el 85! ¡Empate de la norma! ¡Ven a señores que suene! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡No! ¡Ven a llevar! ¡Guardia loco! ¡Guardia loco! ¡Aguien los rayitos! ¡El hermano naval y la flaca 26! Y no podría faltar con la voz verrona, para las chicas, Zóndaca, hay para Pobla, Samara, la buena, Cristina, siempre apoyando. Música 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 Bueno, señores, ¿qué le parece? Vamos a continuar. Música Bueno, dice 28, o sea que el domingo próximo, allá en Morales, primos y canterranas, invitan a Manzana, ¿sabes quién chingada será? Pero ahí está la invitación. Música Bueno, señores, ¿qué le parece? Vamos a continuar, pero quiero, quiero, quiero invitar a toda la banda que nos prendamos, a que la banda se prenda chido. En esta noche queremos que toda la banda se prenda, ahorita vamos a dejar.